Es hora que Girón esté otra vez en el mapa a nivel de la SOE, a nivel cantonal, y vamos a trabajar para eso, para eso estamos, Eloy. Sin embargo, los recursos continúan siendo limitados. Muy, muy limitados, Eloy. Eso es un tema muy largo de hablar. De hecho, este año han mermado el presupuesto casi en un 20%. De alguna manera tenemos que sobrevivir con eso y tenemos que hacer lo que sea necesario para eso. Prácticamente los recursos son sólo para gastos de administración, sueldos y los profesores de las disciplinas que nombramos. No hay para más. No, no hay para más. Todo lo demás tenemos que hacer autogestión. Se puede hacer cualquier cosa. Tenemos la voluntad, tenemos las muchas ganas, pero también necesitamos el apoyo de todos. ¿Las deusas que acarreaba Liga desde hace año o desde el otro año se pudieron pagar? ¿Llegó los recursos ofertados? Para nada, Eloy. Esos recursos seguimos peleando. La semana pasada fuimos y hablamos directamente con el coordinador zonal en Cuenca. Nos dijo que va a ser lo posible por darnos los recursos del año pasado, que son prácticamente sueldos y gastos de utilidades. Seguimos esperando y ojalá se pueda resolver ese problema, porque no es fácil trabajar con muchas deudas. Somos una entidad que no tiene mucho presupuesto, tiene muchos gastos y no es fácil trabajar con deudas acarriadas desde el pasado. ¿Para el mantenimiento todo eso, cómo se lo está haciendo? Para el mantenimiento casi no tenemos nada. Si le pongo un ejemplo, no quiero poner ejemplos y números porque no quiero hacer público eso, pero para el mantenimiento casi no tenemos nada. De hecho, lo que más nos preocupa ahora mismo es sacarles a los niños en cuanto a uniforme, en cuanto a pasajes, en cuanto a otro tipo de cosas que van con los intercantonales, que tampoco tenemos recursos totales para eso. Pero vamos a hacer la autogestión, vamos a trabajar en eso para que los muchachos tengan lo que necesitan y poder representar bien a nuestro cantón. En cuanto a la cancha específicamente, bueno, este verano y como todos los veranos, los veranos son muy duros, la cancha en este momento ya está dando un mal aspecto, está amarillento por lo que no llueve y por lo que no se están dando los cuidados de riego respectivos. En el momento no contamos con una fuente de agua directa para hacer los riegos respectivos durante toda la semana. Estamos a punto de comenzar un campeonato de Interjorgas. Hay otros campeonatos que se vienen también en el futuro y realmente la situación es preocupante por la cancha. Quiero aprovechar la oportunidad de hoy, su medio, para hacer un llamado al señor alcalde. El señor alcalde ha tenido la amabilidad de venir acá y chequear este espacio, de darse cuenta que la cancha necesita un riego. Pero nos han ofrecido un convoy que dos veces a la semana van a regar.